Las voluntarias, en este caso me ha tocado a mí ser el arqueólogo, en otros momentos serán otro tipo de personas, aparejadores, etc. Los que desarrollen las actividades de restauración y monumentalización, puesta en valor, etc. Bueno, yo no quiero dilatar mucho esto porque en realidad considero que las actividades más importantes y el núcleo deben ser lo que han organizado precisamente ANSES, Jesús, etc. a todos los compañeros y voy a explicaros un poco qué es lo que estamos desarrollando y cómo hemos desarrollado en los últimos meses la intervención. Nosotros sabíamos que la base de la ermita era del siglo XVI, del primer tercio del siglo XVI. Esta primera ermita tendría un tejado que en principio era efímero y unos visitadores a mediados de ese mismo siglo, siglo XVI, observando las características, dijeron que debido a la congregación de personas que se solían reunir aquí para rezar, etc., digamos que ellos merecían una ermita de una entidad superior. En este primer momento, estos visitadores lo que deciden es tirar esta ermita, de alguna manera con un tejado mucho más efímero, estructuras mucho más simples, y comenzar a construir una ermita con sillares, como veis, que tendría unas características de unos 15 pies, es decir, un poquito a la mitad de lo que sería la actual ermita, ¿vale?, con un tejado sólido, ¿vale? Durante todo el mediados del siglo XVI se desarrolla esta intervención, pero no sabemos muy bien en qué momento, como en el último tercio del mismo siglo, estas obras parecen que paran, paran porque hay alguna serie de problemas, también se están desarrollando las obras en el programador, las posteriores a lo que sería la nave central de los programadores. ¿Qué ocurre?, que en el siglo XVI los visitadores deciden que la ermita es una cosa pequeña y que seguir ampliándola, y entonces alcanza el tamaño que es la actualidad. La sagrecía pertenecería a esta primera fase de construcción, como la que decíamos que era desde el siglo XVI, y la segunda fase se amplía hasta la última parte de la rueda y se le daña a los perteneceristas, y se le daña el átrio, que vendría definido por el átrio, y la espadaña que es, digamos, el campanaje. Entonces, a partir de toda esta serie de los momentos históricos, que en su momento hizo un catedrático de Huelva, de la antigua Huelva, un estudio de Huelva, y entonces en base a esto nosotros empezamos a reinterpretarlo a través del registro arqueológico, es decir, cómo todas aquellas obras acometidas, digamos, en paramentos, pero también a nivel de sotorramiento del suelo, estructuras que no pudieran ser documentadas por el tipo que sea, por los visitadores, etc., queríamos documentarlas a la parte. ¿Cómo hacerlo? Bueno, nosotros distribuimos una serie de cortes en la parte exterior, que como veis, nos está todo el centro, evidentemente ahí he visto que hay parte de la calzada, no sé si habéis fijado, hicimos un primer corte ahí, para ver si efectivamente la calzada terminaba ahí, o, pero si hubiera que irse a construir una gran entrada de la antiguita, y luego, para irse hacia esta zona de aquí, que obviamente sería donde, donde va a ir, por lo menos, se va a ir a la altura, por lo menos, 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 llegamos a un segundo corte, que vendría definido por el propio atrio, que es la estructura que tenemos ahí en la entrada, ¿vale?, y que nos llevaría a descubrir que efectivamente esta prolongación de lo que sería, de lo que sería la, 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 la isla que era nada, ¿vale?, pues, llegaría con un cambio de, en el tamaño del, del empedrado, hacia la propia cruzada. La techumura había caído, soterrando toda la, 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 y, en esta parte, pues, nada, comentando, comentando algunas cosas, unos rebajes de, unos rebajes de, los rebajes de, los rebajes de, los planíticos que van aquí, en uno de los laterales del código, y luego, pues, ya, un, eh, un último corte, que sería lo que, bueno, como que digamos, como que era fácil intervención, ¿no?, para ver un poco, todo el conjunto, todo el complejo. El último, o sea, como digo, aquí es la primera parte de la obra, de todo el contrafuerte, aquí es un último corte, que vendría a definir lo que sería, los rebajes de coro, los cuales, que estarían en la cura, la que si veis, todavía se ven los, eh, partes de la tierra, en la, 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 digamos, un, pues un pequeño canal, un pollete, que vendría, a diferenciar los espacios de curva, todos los espacios de asientos, etc. Y ahí estamos. En principio, como decimos, nos formamos personas relativas voluntarias y ahora mismo nos formamos en una fase en la que pues tampoco necesitamos demasiado dinero, pero es verdad que en casa pasaremos una lata para que damos este dinero y nada, simplemente que disfrutéis de lo que viene ahora. Eso es lo que hemos hecho y los trabajos que quedan pues es animaros un poco a todos a que participéis de esto. Como veis, es una cosa del pueblo. No solo, supongo que han sido los coros que van a cantar ahora, que seguro que lo van a hacer muy bien y este teatro que viene, sino que también, y sobre todo de la ermita, pues yo creo que también os han hecho que vengáis aquí. y yo creo que todos podemos poner un poquito y nada, y solo que disfrutéis de lo que viene ahora, ¿vale? Y muchas gracias.